La Flor de la Cultura Mexicana es la exposición que engalana el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán, haciendo alarde y homenaje a lo que las flores representan en la vida de los seres humanos. Lo que tenemos en realidad es una exposición que es más bien un diálogo entre saberes, tenemos tanto cuestiones de botánica como herbarios, como cosas de arqueología o de antropología, y entre todas las disciplinas se logra construir en realidad un tejido en relación a la flor, como que estamos construyendo nuestra comprensión del mundo y las flores en México son determinantes. Creemos que también la exposición es un escenario de reflexión en torno al cuidado de la tierra, a los frutos de la tierra, es una exposición muy completa que permite tener muchas conjeturas de ella y que permite verla desde distintas ópticas. Con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la exposición cuenta con 230 piezas de 30 colecciones, tanto públicas como privadas, pertenecientes a 16 estados de la República Mexicana. La muestra logra integrar, digamos, le da una continuidad a la lectura de los objetos dentro de la exposición para que el visitante, digamos, atrape toda esta línea que lo conduce y se lleve el conocimiento. Dicha exposición estará a la vista del público general hasta el 19 de noviembre y en 2018 llegará al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Con información de Verónica Torre Lizama, Notimex.